Hola chicos, hoy vamos a aprender a hacer un mentefacto sobre el sistema mundo. Esta es la retroalimentación. Bueno, lo primero que debes hacer es leer el texto y subrayar las partes más importantes. Debemos alistar todos nuestros materiales y revisar en el texto cuáles fueron los elementos que subrayamos. De esta forma vamos a clasificar los conceptos que vamos a plasmar en nuestro mentefacto. Lo primero que hacemos es plasmar en nuestra hoja cómo vamos a graficar como tal el mentefacto. Luego de esto escribimos cuáles son los conceptos contrarios al sistema mundo en este caso. Y posterior a eso pasamos a la subdivisión o las subclases del sistema mundo para continuar con las características principales que son fundamentales en la comprensión del mentefacto. y finalmente terminar con el concepto general que engloba el sistema mundo.